Ay niña, no sé qué voy a hacer contigo, no sé por qué tu mamá tarda tanto en tener que pagarme el rescate, yo creo que lo que voy a hacer es mandarle otro mensaje, un audio de voz, diciéndole que ya me pague para poderte regresar a tu casa, es que no sé cuidar niños y ya va a ser hora de darte de comer y no sé qué darte de comer, ¿qué se le da a un bebé? Se le dan patatas fritas, se le da jugo, soda, puedo darle soda, podría ser, ¿no? A ver, señora, ¿qué piensa para mandarme todo el dinero? Voy a mandarle una foto tuya y un mensaje también, diciéndole que ya me regrese, bueno, que ya me dé ese dinero para yo poderte regresar. Me duele la panza, tengo mucha hambre, mmm, banana, miam, miam, qué rico, manzana, miam, 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 naranja, mmm, qué delicioso. Oye, 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 ¿pero qué estás haciendo? ¿Te comiste toda mi fruta? ¿Sabes cuánto cuesta esa fruta? Cuesta muchísimo dinero y tu mamá no me ha dado lo del rescate. Ay, ya no tengo para comprar más fruta, de seguro tienes hambre, ven. Mmm, voy a ver qué te puedo dar de comer, porque seguro no te has llenado con esa fruta. Mmm, podría darte, no sé, leche, es que me da flojera cocinar. Y te voy a dar también galletas. Pero ¿en dónde tengo los vasos? Ni siquiera sé en dónde los tengo. Ya le mandé mensaje a mi novio, diciéndole que me entrega cosas para alimentar a un bebé. Así que ahorita va a venir mi novio. Oye, qué rápido te acabas la leche, espera, tranquila, que apenas te voy a servir las galletas. Mmm, estas galletas son mis favoritas. Toma, cómete esa galleta. Ahorita te voy a dar más leche, ¿ok? Yo sé que te va a encantar y toma tres galletas más. Y ya no me pidas, porque si no se me van a terminar. Bien, a ver, ¿qué más? Más leche, ok. Ok, bueno, un poquito más de leche por aquí y toma. Así que bueno, ya no tardé en venir mi novio. ¿Y qué más puedo hacer? Yo no he comido tampoco, así que me voy a hacer un pan con mermelada de fresa. Ay, qué rico, mira, vamos a comer juntas. Creo que sería una buena madre. No entiendo por qué a esta mujer se le ocurrió robar a una niña, a una bebé. Si no sabe nada de eso. Pero bueno, cariño, aquí te traje las cosas necesarias para que alimentes a un bebé. Mira, me las robé. Yo quería comprarlas, pero no aceptaban tarjeta de crédito. Solamente efectivo, así que le dije, o me las das o te las robo de todas maneras. Y al final, pues me las robé. Ahí está la leche, unos biberones y cosas necesarias para, pues, para bebés. Ay, qué bueno, perfecto. Yo no tenía biberones, ni leche. Yo creo que con esto será más fácil alimentarla. Le di de comer unas galletas con leche, así que yo creo que con eso va a aguantar por un buen rato. Sí, sí, va a aguantar por un buen rato, pero no deberías de darle galletas a una bebé. Y mucho menos de este tipo de leche, ¿sabes? Esta leche es para adultos. Ella necesita esa que tienes ahí. Pero bueno, a ver. Oye, aquí dice que la leche está caducada. O sea, no está buena. La bebé se puede enfermar del estómago. Mírala cómo se está poniendo. ¿Qué le has dado? Le has dado leche echada a perder. Si necesitamos llevarla al doctor, te pueden descubrir, ¿eh? Y pueden saber que la tienes raptada. Mira, esta leche está deliciosa, mira. Mmm, rico. No pasa nada, ¿viste? Oh, no. Es cierto. Esta leche sabe asquerosa. Tengo muchas ganas de vomitar. Ay, creo que... Me voy a enfermar. No, qué hecho. No podemos ir al doctor. Ay, dame esa leche. No te preocupes. La voy a tirar. Y a la bebé le voy a preparar un biberón. Así que, pues, se le va a revolver la leche en el estómago. Y se la van a quitar las ganas de vomitar. Y así. Y tú, pues tú encárgate de ti. Yo no me voy a hacer cargo de ti. Porque tú ya estás bastante grande. Ay, aparte. No creo que haya sido muy buena idea haberte robado a esta nena. Mírala qué hermosa está. Y hiciste cosas malas. Debería de llamar a la policía. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te quiero, ¿ok? Bueno, bebé. No te preocupes. Ya llegué yo. Y así que vas a tener una comida muy rica. Ay, sí, sí. Dale tú de comer. Yo me voy a ir a comer estas galletas. Para que se me baje esa leche. A seda. Toda hecha a perder. Mmm, qué deliciosas están las galletas. Qué bueno que llegó mi novio. Porque así me va a estar ayudando con esa nena. Ay, que ojalá su mamá ya pague para regresarla. Mira, mira. Ya tu leche está caliente. Eso me lo ha enseñado mi madre. Te la he calentado a baño María. Así que bueno, yo le voy a dar de comer. Porque seguramente tú ni siquiera sabes darle biberón. Mira, ¿ves? Está a punto de dormirse. Le va a dar sueño con este biberón tan calientito. Mira, mira. Ahorita va a empezar a dormirse. ¿Ves? Ay, sí, es cierto. Dámela, dámela. La voy a acostar a la cama para que se duerma. Ven, ven. A ver, acuéstate ahí y duérmete. Vamos. Vamos, duérmete. Oye, no te estés parando en la cama. Necesitas dormir. Mira, eres una nena. Necesitas tomar sueño para tener pila. No, espera. Todavía no tomaba bien el sueño. Ahora no se va a querer dormir. ¿Qué has hecho? Ay, no, no. Jugar. No, 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 no. Siéntate. Te puedes caer de la cama y quebrarte un pie. Y ahora sí tenerte que llevar al doctor. ¿Por qué estás tirando mis cosas al piso? Ay, no. La niña anda insoportable porque seguramente tiene mucha calor. ¿Qué te parece si le damos un baño? Se va a refrescar. Le hacemos otro biberón. Y con eso se va a acostar a dormir. Así que ven, tómala, dúchala, cámbiala y listo. Oye, tienes muy buenas ideas. Hasta pareciera que ya tienes hijos. Me sorprendes. Oh, qué inteligente. Pero bueno, la mamá de esta niña no me ha dado el rescate. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo ya no la quiero cuidar. Cuidar un bebé. Ay, es mucha batalla. Lo tienes que bañar, alimentar, dormir. Ay, no sé. Ni idea. Ese es tu asunto. Voy a ir a intentarle hacer algo de ropa a la nena para que la cambies cuando la termines de duchar. Ay, ¿en qué lío se ha metido esta mujer? ¿Con qué ropa puedo hacerle algo? Con esto. Con esta tela café. Le voy a hacer un vestuario con estas tijeras. Algo bien. Va a quedar muy bonito. A ver, ya está listo para acá la tela todo. Y ya he puesto la ropa en esta mochila. Aquí tienes la ropa que le vas a poner a la bebé. Ay, muchas gracias. Si no estuvieras aquí, no sé qué haría. No sé qué haría yo sola. En serio, yo creo que no haría nada. Pero bueno, ven. Vamos a ponerle la ropa y bien. Vea, qué bonita ropa café. Espero que no me hayas roto algo que yo uso porque tiene unos ositos. A mí me gusta mucho la ropa de ositos. Pero bueno, cuídala. Voy a ir a prepararle un biberón. Yo ya solo preparaste tú el primero. El segundo yo porque tengo que aprender. ¿Cómo es que lo hizo? Creo que solamente le puso la leche en el biberón, ¿no? Ay, qué fácil. Es hacerle un biberón a un bebé. Mira, ya lo hice súper rápido. Pone a la bebé en la cama y vamos a darle el biberón para que se lo tome. Tómatelo. ¿Eh? No. Guácala. Eh, popó. No me gusta. ¿Qué? ¿Cómo que no te gusta? Si es el mismo biberón que te hizo mi novio. Ay, qué niña tan malcriada. A ver, a ver, presta para acá. Voy a ver cuál es el problema. Ay, mujer. El problema es que el biberón está frío. Necesitamos irlo a calentar un poco. Ay, quédate. Esta mujer no sé qué piensa. Ella no puede quedarse sola con esta niña. La va a enfermar. Ay, vamos a tener que llevarla al doctor. Y si voy yo me va a meter en problemas porque van a creer que yo la rapté. Pero también soy cómplice por no decirle a la policía lo que ha hecho mi novia. Ay, yo creo que tarde o temprano voy a tener que hacer un plan para que esa niña regrese con sus padres. Mi novia no sabe ni siquiera calentar un biberón. Bueno, luego voy a ver cómo le hago. ¡Ah, está muy caliente! Ok, ya está listo. A ver, aquí está el biberón súper calientito para que la nena se duerma. A ver, bebé, tómatelo ahora. ¿Te gusta? Gluc, 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 gluc. Mmm, delicioso. Mmm, sí le gustó mi biberón. Hay que dejarla aquí. Se está durmiendo. Vente, hay que venirnos por acá para que descanse un poco. Ay, muchas gracias, cariño. Te lo vuelvo a repetir. Ay, me ha salvado el día. Espero que vengas los demás días. Mmm, no. ¿Sabes que no puedo venir a ayudarte con la nena? Porque yo trabajo. Ay, en lugar de estar pidiendo rescate, mejor regrésala con sus padres. Y robamos otra cosa, algún centro comercial. Algo. Pero una bebé no. Regrésala a sus papás, por favor. Pero por supuesto que no. Y si no estás de acuerdo en ayudarme, puedes irte. Vete ya de una vez de mi casa. Y ¿sabes qué? Terminamos. Tú y yo. ¿Por qué no me estás apoyando en lo que estoy haciendo? Ay, qué ratero de quinta eres. Lárgate ya de aquí. Bueno, está bien, como quieras. Yo me largo. Me voy de esta casa. Ay, tengo que planear cómo hacer que esa nena regrese a su casa. No puede quedarse aquí con mi novia la loca. Bueno, mi ex novia la loca, porque ya me ha terminado. Así que voy a ir directo, yo creo, a la policía. A denunciar la que tiene a esta nena y pues puedan encontrar a sus padres. Sí, es lo que voy a hacer. Voy directo hacia allá.